¿Qué pasa? ¿Le ponen? ¿Ah? ¿Qué le ponen? Escucha eso pues Escucha, cada rato yo misma me reía ¡Alexa, vamos! ¡Alexa, coma lodo! ¡Reíte! Yo no dije que se rieran todos, yo dije que yo me reía Es que va a creer que un día va por decir gente, vamos, Alexa, vamos Pensaba que la ley salía El pleno amigo Y si no se cree, por tenerme así, quería meterme a WhatsApp y creer que me reconocía Vaya, ajá, entonces, Nayeli No, es que tu cara está tan horrible que prefiera la Jenny que no se te mire Ah, no es por eso Ah, no es por eso Ah, no es por eso No me deja que se haya fuera estado la bicha Es que, por lo menos, las mujeres tenemos un poquito, un poquito milagro con el maquillaje también también, no te arrojamos No dejas Decime, déjame decirte que como lo melaron, existieron No, mejor, usted me dirige y yo no voy a ir a ti No, no, porque va a mí Así te voy a ir, no, 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 así no te molesta, da y y y y y y y y y Esperame, esperame, esperame. Nayeli, ¿qué pasó? Vaya, antes que vayamos. Dele hasta aquí, vamos después. ¿Sabe cómo se ve a Nayeli así como va cayendo ahorita? Sí, está aquí. ¿Cómo? Como son esas estrellas cuando las tapo para que se le vea el diseño. ¿Que la llevan en el tron? ¿Que pasa el tron? No. ¡No! 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 ¡Ahí, ya! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Susuke y te parecen! ¡Mira! ¡Mira, malem Che! Te criticamos por la panza. ¡Consigue! Si crees que te criticamos por la panza de embarazado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vaya, no! ¡Ay, no! Mayeli! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Ayeli, ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! vaya ahora pregunta que para ver ahí arriba la gente que invitado la gente que invité que si vino a ustedes porque obviamente también el pan para empezar todo lo quemaron el horno porque estaba muy fuerte ya no más despedida y la zona como pero si este espero eso los invitados que si pudieron venir la comida que hay el pastel una pregunta aproximadamente vaya decoración nada la comida así como cuántos momentos calcula que está gastando en esta fiesta pues en la carne lo más caro la carne y la carne el pollo más porque después pidió más porque tenía miedo que no alcanzara así que sólo la carne y el pollo y la papa al usar el pedido eso como 1050 dólares a 1050 si el pastel cuánto valía pastel mil 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 150 mil y luego la bebida joana 90 como 1200 y algo y luego que más al que la mamá la hermana la diana que hay que pagarle también 200 dólares porque a tu gasto el vestido el maquillaje así sí para que hagan mucho ahí y para arreglarlo para arreglarlo para arreglarlo aproximadamente hablando con los bichos temprano mientras andaba hacia el milagro que sí que no veo nada claro nosotros hemos estado hablando aquí de que vos son bastante generosa a veces siempre pero cuando es tu cumpleaños no invitaba buenas ayudas sociales también no estamos hablando de tu cumpleaños con nosotros a veces nos decía yo no lo vuelvo a invitar y que no sé qué y nos ve así un poquito poquito así como que como que no nos va a volver a invitar pero luego llega tu cumpleaños y no volver a invitar primero primero la plaga después la familia porque siempre primero hace algo con la plaga hasta después con la familia ahora por ejemplo cayó domingo entonces con la playa y aparte de esto cuál es la diferencia mi familia también viene aquí está no me entiende es que lo que dije yo es de que cuando el cumpleaños de ella se vuelve generosa pues y ahora por ejemplo lastimosamente le echaron a perder la carne las papas y el pan pero la intención cuenta y imagínate estamos hablando de más de mil dólares sí pero pero la verdad no importa porque la intención y quemado estaba todo y nosotros y nosotros quizás nada la intención lo que cuenta lo primero lo primero que metimos ya lo que hizo la mexicana ya después ya después cuando vino cama a salvar todo ya fue como pues sí lo que pasa es que andaba ocupado yo pero sí la para los invitados creo que más o menos nosotros no podemos conformar con los quemados no pasa nada lo único que se hizo lo que se pudo es con el sonido porque tenemos buen sonido ya escuchaste más de que hasta aquí como te cuyo si las luces y como siempre va a ver quién es el terco a el terco las luces porque supuestamente vos querías hay un medio baile pero chuga no debo guiar y ha hecho ahí como dijo el que vino que dijo que haya hecho hay una ha hecho una ensalada pero una ciudad ensalada dietética o no tiene sabor a nadie no ha dicho porque va porque porque el conector y la cosa que también va a ser fracaso y la vinte la nueva que votó casi casi pero estamos hablando de que vos siempre son generosa al final con la plaga y ahora por ejemplo no fue la excepción la intención fue invitarnos a un buen corte de carne al final como decimos te decía que salen más de mil dólares con la bebida como mil doscientos mil trescientos por ahí como mil cuatrocientos en lo que es la comida de donde sale tanta nobleza para nosotros la plaga pero pero la verdad es que porque no cumplí dos veces al año mañana con la familia que luego el martes otra vez aquí la pregunta la pregunta de maya Le pago el pelo, le pago todo Va, 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 ahí está Vean todo hecho Vean todo hecho Desde que me fui a arreglar Para los 15 años allá Iba a quedar trabada Buscándola Y yo ni sabía Bueno, yo la fui a dejar Y anda No la conocía Buscándola ahí en la enfrente La tenía pero no la conocía De dónde te sale tanta generosidad Para nosotros pues Es que la cosa es Te gusta celebrar el cumpleaños Con nosotros Y con los editores Porque obviamente ellos miran todo esto También me tienen mucho cariño Y no, o sea, no todo Porque obviamente no todos lo quieren a uno Pero hay muchas personas que si me aprecian Y entonces Sí, me gusta sentirme bien O sea, te gusta sentirte bien O te sentís bien cada vez Cumpleaños Y sentís Y sentís este El cariño de la gente De los editores Cuando comentan Y dicen Ay, que te dan paz Ay, que linda se mira Hablan ahí a él Y en el cumpleaños Y así Pues sinceramente Ahorita comentarios A lo que menos Le voy a prestar atención Porque te di que te he hecho leyendo Y el suelo Y el ritoreo